Este evento que realizaron hoy día, ojalá sea para siempre, y que sigan el ejemplo de mi amigo Pedro y el abuelo. Yo 55 años matrimonio, y ojalá que ustedes me superen, ojalá que me superen. ¿Qué me dice usted, nieto? ¡Bravo! ¡Salud! Salud a la cámara. Por ustedes dos muchachos, que sean muy felices, y que se quedan muchos, y que jamás se discuten por cosas que no correspondan. Uno para cada uno, ellos, tienen que apoyarse ambos, y así van a hacer un matrimonio feliz día. Por ustedes dos, y por toda la familia Droguet, Droguet Astelli... Astelli Bey. Astelli, no, Astelli Bey. No sé, Droguet, los papeles, no lo conocen. ¡Bravo! 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 ¡Bien y los olivos aí! No importa que les leo a la señora. ¡Ja ja ja! ¡Bien y, no hay menores! ¡Bien! Gracias.